Del año 2017 hasta la fecha, un total de 12.246 abogados voluntarios registrados en la Fuerte Suprema de Justicia han actualizado sus datos de perfil de acuerdo con el nuevo sistema de elecciones electrónicas y el nuevo formato digital disponible en la página web del Poder Judicial los datos registrados en este tema actualizan la información sobre los nombres y apellidos de los abogados sus direcciones domiciliares y de su oficina, números de teléfono, correo electrónico La División de Tecnologías de la Fuerte Suprema de Justicia de ETI informó que de esta cantidad de abogados que actualizaron sus datos en el nuevo sistema a la fecha, un total de 1.856 profesionales del derecho habían activado sus cuentas para presentar en línea sus índices de procesos. De ellos, hasta este 8 de enero, un total de 695 ya han presentado sus índices en línea otros 84 reportaron a la Corte que en el año 2017 no autorizaron ninguna escritura pública y 391 más se hallan que en el proceso de ingresos. La Corte Suprema habitó desde 8 de enero la Sala de Elita y Arigato Orales de Manción Tribunal con equipo informático y personal técnico para atender a los abogados que por una u otra razón no pueden presentar sus índices en línea y así puedan cumplir con la posición adoptiva. 103 profesionales del derecho se presentaron hoy a la Corte donde fueron asistidos en llenado el formulario de resultados por funcionarios de la Dirección de la Ley de Control y Abogados Notarios y de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. Una vez llenado el formulario, el abogado lo imprime y lo presenta con su sello firma a la oficina de recepción y distribución de causas inscritos o DICE más cercanas. Posteriormente, la Dirección de Registro y Control de Notarios habilita al abogado para que pueda presentar en línea sus índices de protocolos y el libro de matrimonio y el voz en trámite dura minutos y medio del tiempo y los funcionarios están atendiendo a los abogados de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Esas son las informaciones que queríamos darle a conocer.